Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hoy estoy otra vez por aquí, hoy es viernes, como ya sabéis la semana pasada os dije que como os interesaba el tema de los menús saludables los viernes a partir de pues eso, de esta semana ya empezaba a subir dos vídeos ayer jueves colgué vídeo, como ya sabéis os lo dejo por aquí y eso, hoy os traigo pues el menú saludable de cada semana para que vosotros tengáis ideas para que vosotros podáis organizaros y tener pues eso, como una guía para poder hacer un menú saludable cada semana y nada más ya, pues nada, os dejo con el vídeo del menú semanal saludable, allá va Como ya sabéis el menú, lo explico así rápidamente por si alguien aparece nuevo aquí en este canal el menú saludable que hago cada semana es de lunes a viernes, ya que los fines de semana lo dejo un poquito más libre para cada uno y son de comidas y cenas, de las comidas principales del día digamos así que bien, empezamos por el lunes, la comida del lunes tengo apuntado esta semana pastel de patata y carne picada es súper sencillo, un pastel de patata cocida y con, a ver yo he puesto carne picada pero le añado más cosas aparte de la carne picada que es como el alimento principal digamos, le añado también verduras le añado pues eso, pimiento, le añado calabacín, le añado zanahoria, lo voy combinando entonces pues bueno, es eso, simplemente es un pastel, se come en frío, vale yo sí que hago las verduritas, haces la carne, haces las verduritas, luego lo mezclas todo y bueno, vas haciendo como capas digamos y ese pues bueno, es un pastel de patata con carne picada, si queréis algún día os enseño cómo se hace porque dentro de poquito ya tendréis un blog con receta, de una, bueno, de una de las recetas que tenía pensadas para enseñaros y sí, se come en frío, lo dejáis enfriar un poco a temperatura ambiente y luego lo metéis en la nevera, más que nada, ya os digo, voy yo al día porque ya que hace calorcito y eso no vamos a comer, yo que sé, no os enseño recetas tipo potajes y eso porque ahora mismo tampoco como ni tampoco nos apetecen, entonces pues intento que sea un poquito acorde con la temperatura y con lo que nos apetece, así que eso, este pastel se come en frío la cena del lunes tengo apuntado gazpacho, un gazpacho fresquito si a poder ser, como dije en el anterior vídeo, pues hecho en casa, muchísimo mejor todo lo que hagamos en casa es muchísimo mejor que he comprado por muy buen procesado que sea, siempre es algo que compramos fuera, vale entonces siempre mejor con productos de calidad de casa y pastel de brócoli y zanahoria habréis visto que he puesto dos pasteles, pero no, es la forma de decirlo, no tiene nada que ver una cosa con la otra es simplemente la forma que, pues es como un pastel porque el pastel de carne es una cosa, de patata y carne y esto es el pastel de brócoli y zanahoria pero es como si fuera una quiche o una tortilla, algo así parecido esta receta de este pastel de brócoli y zanahoria la tengo en otro de mis vídeos os dejo por aquí el enlace, por aquí arriba, para que le echéis un ojo porque es súper fácil y está riquísimo entonces tengo apuntado eso, gazpacho y este pastelito de brócoli y zanahoria súper súper rico y saludable la comida del martes tengo apuntado berenjenas rellenas la podéis rellenar de lo que más os guste yo a veces las hago con carne picada y verduras pero en este caso, como el lunes puse un pastel de patata y carne no voy a repetir otra vez entonces estas berenjenas las relleno de quinoa y verduras que también es súper fácil de hacer ¿vale? quinoa y verduras en este caso y la cena del martes tengo apuntado dorada al horno con patatas normalmente también a veces añado algún tipo de verdura también si os apetece podéis añadirle también algún tipo de verdurita las patatas las podéis hacer tipo alcaliu envueltas en papel de plata las podéis hacer cortadas las podéis hacer tipo patata frita como queráis yo fritos no hacemos si hacemos es muy raramente pero muy raramente utilizamos horno y plancha entonces yo las patatas las hago al horno también os enseñaré otra receta de unas patatas deluxe al horno que están de rechupete y salen increíbles parece, no es como un frito lógicamente pero salen súper buenas, súper crujientitas ya os digo, muy 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 parecidas a las deluxe fritas ya también me lo apunto para enseñaroslo en otro blog con receta la comida del miércoles es tortilla de pimientos tengo apuntado y tomatitos cherry eso nada, hago la tortilla de pimientos la podéis hacer de cualquier verdura si queréis o de patata, bueno de patata es que ya no lo he puesto porque como el día anterior también comimos patata en la cena pues he apuntado eso la tortilla de pimientos con tomatitos cherry si hago como una ensaladita o simplemente me como los tomates así tal cual como vosotros veáis y en la cena tengo apuntado lomos de trucha al horno con tomate y cebolla la trucha no solemos comerla porque bueno, no solemos comprar no solemos no es un pescado que comamos mucho la verdad muy puntualmente entonces esta vez sí porque hacía muchísimo tiempo que no comíamos y sí, tengo apuntado son lomos de trucha al horno con tomate y cebolla tomatito cortadito con cebollita por encima y normalmente también a veces porque la trucha suele ser un poco insípida la verdad la relleno de algo por ejemplo normalmente hubo una temporada en que la sacia le ponían jamón serrano es una, diréis, ostras es una mezcla un poco extraña pero sí, está bueno yo la rellenaba así y está muy muy rico la comida del jueves tengo apuntado arroz con champiñones y zanahoria pues lo típico a ver, a mí me gusta sí que es verdad que suelo hacer el arroz como un poco meloso ¿vale? que quede cremosito entonces sí que es verdad que con los champiñones queda súper cremoso siempre que le echo champiñones al arroz me queda súper cremoso entonces, pues eso que quede como melosito a veces incluso un poquito caldosito pues eso, champiñones y zanahoria le podéis añadir mil cosas más las que queráis la cena del jueves tengo apuntado pechuga a la plancha pechuga de pollo a la plancha a poder ser ecológico nosotros sí que lo compramos ecológico quien pueda y quien quiera y pues eso pechuga de pollo a la plancha tal cual y luego unos espirales de calabacín en vez de comer el típico calabacín hecho pues lo que hago es la máquina esta de hacer espaguetis como espaguetizador digamos o espirales pues eso lo hago en plan como si fueran espaguetis por comerlo de diferente manera que no sea siempre de la misma forma la comida del viernes es pasta con langostinos y almejas es otra opción de comer ya os digo yo la pasta os lo he comentado en otros vídeos no como trigo lo hago pues eso la hago de trigo sarraceno que aunque se llame así es un pseudo cereal no tiene nada que ver con el trigo no tiene gluten es la opción que me gusta más para hacerlo de forma puntual sino pues eso otro tipo de harinas de harina de lenteja harina de garbanzo otros tipos de harina que no sea trigo entonces esta pasta pues con langostinos y almejas es una manera de hacerlo pues así como si fueran con bueno eso con marisco le podéis echar mil cosas más mejillones también le podéis añadir y bueno es una forma pues a mi me gusta mucho comerla así la pasta porque no es algo que comamos habitualmente entonces pues si para el viernes tengo apuntado esto y en la cena del viernes tengo apuntado salmón a la plancha que el salmón sí que es verdad que es algo que comemos muchísimo nos encanta con puré de patata al puré de patata este pues nada hervir las patatitas yo le echo mantequilla para que le de este saborcito así rico y ya está simplemente a veces igual le echo un poquito de queso también lo mezclo todo y que quede así como pues eso un queso rallado con un poco de mantequilla y está delicioso a veces también le rayo un poquito de zanahoria por encima por añadirle alguna verdurita o eso podéis coger algún un poquito de ensalada hojas de lechuga y también más que nada para que el plato ya sea algo más completo que no solo sea la proteína y el carbohidrato de la patata sino que sea la proteína del salmón el carbohidrato de la patata y pues eso un poco de fibra un poco de vegetales ¿no? a ese plato pues eso un poquito de ensalada y bueno algún pues eso tomatito zanahoria lo que quiera es en crudo también es buena opción es recomendable comer verduras en crudo y si no pues cocinadas y hasta aquí sería el vídeo del menú de esta semana este es mi menú así me he organizado yo la semana he escogido estos platitos muy fáciles muy ricos muy sencillos como cada semana espero que os ayude para poder pues eso crear este menú semanal creo que espero que os funcione y que os sirva que lo cuelgue viernes los viernes ya sé ya sé que no es un día que suele ver bueno que suele haber mucha gente viendo vídeos en youtube porque los viernes o fines de semana no hay tanta gente que igual pueda ver estos vídeos ya que os vais fuera o lo que sea pero bueno lo tenéis aquí grabado cuando podáis lo veis pero creo que como ya dije en el vídeo anterior es buena opción ya que si lo cuelgo el viernes vosotros el fin de semana si os lo organizáis el viernes y hacéis vuestro menú el viernes el fin de semana podéis comprar el sábado podéis comprar todo lo que necesitéis solo lo que necesitéis para esta semana así no gastamos más no 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 compramos tonterías no compramos ultraprocesados que no debemos y es eso os ceñís a la lista os ceñís al menú y listo yo creo que es buena opción colocar los viernes si veis que os va mal o preferís otro día me lo decís y cambiamos el día pero yo creo que creo que es buena opción así que bien no me enrollo más os dejo ya buen fin de semana a todo el mundo que acabéis de pasar un viernes estupendo y nos vemos el jueves que viene otra vez aquí en este canal el mundo de Trida chao mil besos y mil gracias